Pepe Aguilar lamentó profundamente la muerte de su perro porque para él era un miembro más de su familia. Foto tomada de web, Pepe Aguilar se lanza contra Volaris, el cantante compartió. Un vídeo en sus historias de Instagram donde dio a conocer su sentir e indignación por la muerte de su perro, Chucho, a causa de una negligencia de la aerolínea. Aguilar dijo que su mascota era considerado un miembro más de su familia. De acuerdo con Grupo Fórmula, en su relato, Pepe detalló que uno de los empleados de la compañía primero extravió al perrito y luego fue hallado sin vida en el aeropuerto de Los Ángeles. Tras la búsqueda, Volaris halló el cuerpo de su mascota. A través de un comunicado, Volaris lamentó la muerte de Chucho, y en la misiva explicó que el perro escapó en el área de transporte de equipaje del aeropuerto. Volaris regrets reporting pet death after it escaped from baguette, transporteria in losangeles pic.twitter.com barra AkinGCN68, Volaris, arroba Fly Volaris, 29 de junio de 2018. No obstante, la empresa no detalló sobre quién tiene la responsabilidad de este hecho, pues Pepe Aguilar aseguró que él cumplió con los lineamientos y disposiciones que tiene la aerolínea para transportar mascotas.nl. Música 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 ¡Gracias!